Reunión en la Consejería de Bienestar Social de las 40 entidades que forman las ONGs del sector del desarrollo. En el encuentro, la consejera ha comunicado el rechazo de los presupuestos que contemplaban un incremento de la inversión y ampliación de las convocatorias. Tras la anulidad de los presupuestos, harán una reflexión de la situación y en el plazo de un mes presentarán una propuesta alternativa. La ralentización ahora mismo de las convocatorias que estaban previstas para todos los programas de cooperación para el desarrollo. El presidente de la coordinadora de ONGs asegura que no van a dejar de reivindicar que la cooperación al desarrollo debe ser pública y necesaria. Y viendo qué posibilidades hay y tratar de unir fuerza en lo que nos une y seguir reclamando y reivindicando en las cuestiones que consideramos que hay que hacer énfasis. Y es nuestro derecho que se reconozca la cooperación al desarrollo como una política pública. Por su parte, el presidente de CESIF en Castilla-La Mancha ha solicitado en su reunión con el consejero que el gobierno regional reinicie el diálogo sobre los presupuestos de la comunidad con Podemos y también con el PP. Están condenados a entenderse y nosotros lo que hemos pedido es que desde ya se inicie nuevamente el proceso para llegar un día en el que se aprueben esos presupuestos que son necesarios para el bienestar de todos los castellanos manchegos. Castilla-La Mancha tiene que seguir subiendo, se tiene que recuperar de los recortes. El consejero de Hacienda ha dejado la puerta abierta a tener unos nuevos presupuestos para este año 2017. Yo no descarto nada, siempre estamos a tiempo de presentar un proyecto de presupuestos, eso no lo impide nadie. Lo que sí que es verdad y como hemos trasladado es que íbamos a tener una ronda con todos los agentes sociales y económicos, cada uno en la sección que le corresponde. Sobre las cuestiones que ha abordado en esta reunión, el consejero ha precisado que con el rechazo a los presupuestos en la región y la previsible aprobación de los presupuestos generales del Estado, el gobierno regional va a tener que modificar partidas presupuestarias con la prórroga de los presupuestos anteriores para hacer frente a la subida salarial del 1% que contemplaba estas cuentas regionales.